Tiene un motor 1.6, viene en dos versiones, en mecánica y CVT. La versión CVT viene con control de mandos en el timón. Los asientos son como de carreras, son abutacados. Tiene todo el interior del carro, está forrado y está con costuras rojas y bordado el logo del carro, que es el Sub-Sport. Viene con el control de la radio en el timón, viene con puerto USB, viene con un sistema alto de seguridad, cuenta con seis airbags, a diferencia del anterior que era solamente pilótico-piloto. Este es un carro deportivo, es un carro que está dirigido a un nicho de mercado que realmente disfruta el manejar, que busca tener sensaciones en el momento del manejo. Está dirigido a los hombres, que no quiere decir que una mujer no lo pueda comprar, está dirigido a los hombres. Es un público joven, adulto, digamos entre 27 años y 40 años. Está dirigido a un público también de nivel socioeconómico A-B. Y las personas que lo compran son personas muy activas, son personas que disfrutan realmente la actividad al aire libre. Son personas que les gusta innovar, que tienen mucho contacto con la tecnología. Normalmente están a la orden con el tema del iPad, el iPod, el Blackberry, con las computadoras. Entonces, personas que les gustan los cambios, que son muy innovadoras. Lo usan para salir a divertirse. Es como un hobby. Muchas personas tienen su carro o camioneta y este carro lo usan para salir. El precio está súper asequible dentro del segmento al que participa. Es un precio, está entre 24.500 dólares el mecánico y 26.000 dólares el CBT. Esperamos vender de acá lo que termine el año 30 unidades. 30 unidades en el año 2012. Esas son las expectativas de ventas. Somos conservadores en este momento porque recién estamos haciendo el lanzamiento. Pero como contaba en la conferencia, lo que pasó hace dos semanas en Chile, las expectativas eran más o menos las mismas de 4 o 5 unidades mensuales. Bueno, ahí tienen reservas para 15 unidades.